Amigos del Sol de Nicarit, retomamos esta transmisión ahora sobre la calle Zapopan a la altura de esta tienda de conveniencia denominada Quilquiosco, donde justamente a un costado de esta tienda fue donde se registró el ataque a balazos de una persona del sexo masculino, la cual le dábamos cuenta hace unos momentos que ya recibía atención médica por parte de elementos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, justamente sobre la calle Camino Viejo a los Metates, a la altura de la calle Xochitl, en la ciudad de Tepic. Las autoridades ya llegaron a este lugar y ya tienen el lugar acordonado y estamos en espera de que llegue hasta este lugar personal del Centro Científico de Comprobación Criminal para que realice el levantamiento de los casquillos percutidos que quedaron sobre la calle, aquí sobre, les comentamos, a un costado de esta tienda de conveniencia, el Quilquiosco, que se ubica sobre la avenida Zapopan, aquí de la colonia Lomas de Cortés, aquí en la ciudad de Tepic. Bueno, les comentamos que el reporte que tenemos hasta el momento es de una persona lesionada por arma de juego, la cual recibió varios disparos en diferentes partes del cuerpo y ya fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, justamente a unas cuadras de este lugar. Las autoridades en este lugar, sobre la calle, sobre la avenida Zapopan, localizaron al menos 14 casquillos percutidos del calibre 9 milímetros que quedaron sobre la calle en este lugar. Lugar donde fue atacado a balazos la persona que hace unos momentos le dábamos cuenta que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y quien ya fue llevado a un hospital para recibir atención médica de urgencia. Les comentamos, nos encontramos sobre la avenida Zapopan, a la altura de este kiosco donde se perpetró el ataque a balazos. Luego de este ataque a balazos las autoridades de manera inmediata llegaron hasta este lugar y otras unidades más llegaron hasta el lugar donde fue localizada esta persona, el sexo masculino, que les comentamos hace unos momentos ya fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Pues bien, este es el reporte que tenemos para ustedes aquí en la ciudad de Tepic. Luego de estas detonaciones de arma de fuego son cartuchos, son del calibre 9 milímetros, son al menos 14 cartuchos percutidos los que fueron localizados en este lugar. Las autoridades ya tienen la cordona del área y vamos a esperar a que llegue hasta este lugar personal del Centro Científico de Comprobación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que comience con las investigaciones y haga el levantamiento de estos cartuchos. Pues bien, luego de este reporte que les damos a conocer, así es como se vive esta jornada violenta aquí en la ciudad de Tepic luego de estas detonaciones de arma de fuego que se registraron en la zona.